Muy contentos de recibir a muchísimos artesanos de todo el país, también tener nuestros talleres culturales que están acá, que durante todo el año se preparan para seguir exponiendo en las diferentes oportunidades que tienen. Y bueno, eso es importantísimo hoy, como la situación como está el país, hoy en los talleres culturales tenemos muchas actividades que dan un oficio que pueden aprender desde Coquedama, desde Panadería, desde Cocina, y un montón de posibilidades que los vecinos hoy tienen gracias al municipio, y de poder desarrollarse, de poder crear su propia PyME, y bueno, hoy exponer acá con más de 200 artesanos de todo el país es un orgullo para San Fernando. Y bueno, toda la infraestructura del municipio, desde la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Protección Ciudadana, Salud, todo el servicio público trabajando en la plaza para que hoy se pueda desarrollar durante 4 días este evento tan importante para que vengan a disfrutar en familia los vecinos. Y bueno, a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días funciona la feria, y nos están visitando muchos compañeros de diferentes ferias del país. Han venido de Cafayate, de Córdoba, Santiago del Estero, de Entre Ríos, y alguna más que ahora no me voy a acordar. Así que, bueno, compartiendo, es un trabajo en conjunto que hacemos con los chicos de Cultura. Acá van a ver que están los talleres municipales también y todo. Contento. La verdad que nos atienden súper bien, desde los artesanos, el municipio, el lugar donde paramos. Así que, bueno, es muy familiar, porque yo siento que al estar enclavado en el medio de la ciudad, acostumbrada a hacer ferias turísticas, la gente baja y sube de los departamentos y prácticamente uno familiariza con ellos, digamos. Me encanta, está muy bien organizada, mucho mejor que otras que he estado. Es todo artesanal y hay muchas cosas que son súper únicas, súper elaboradas, y así, sí, está muy bonito. Estamos en Cultura de Islas, que pertenece a un municipio, así que lo estamos dando en el Ministerio de Obras Públicas. Así que, de día es contenta. Una de las chicas que me está acompañando es una alumna, así que yo soy la profesora que doy las clases. Me parece muy linda, muy creativa, todos los años algo nuevo, y me gusta que venga gente de otros lados a mostrarnos las artesanías que tenemos en el país. Y el municipio me gusta que haga este tipo de actividad, y otras más que nos ayuda a que el vecino no nos quede tan lejos ver las artesanías y la traer acá al municipio, me parece perfecto. Tenemos más de 18 artistas locales que van a pasar durante estos cuatro días, y bueno, y el cierre de la Mississippi Blues Band el domingo a las 19 horas, acá en la Plaza Mitre, así que bueno, esperamos a todos los vecinos a disfrutar de toda esta jornada, que el tiempo nos está acompañando y va a ser un fin de semana para disfrutar en familia. Es un encuentro que dura cinco días.